Música Deja en tu caso el vacío eterno Al mismo tiempo en mi mitad cuenta Todas tus coordinaciones Disfundando la tierra Deja en tu corazón Deja en tu corazón Deja en el centro de la violencia ¡Ey! Deja en tu patria Deja en tu corazón Viviendo con la violencia ¡Ey! Deja en tu canto el vacío eterno Al mismo tiempo en mi mitad cuenta Todas tus coordinaciones Todas vueltas que vendrán Entiendo el espacio anidado por el tiro Creando los puertos ¡Ey! Deja en tu camino como un ejército Por dejar rotando los puertos ¡Ey! Deja en tu corazón ¡Ey! Deja en tu corazón ¡Ey! ¡Ey! Deja en tu corazón ¡Ey! 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 ¡Gracias!